A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde integrantes del cártel de las cuatro letras, interrogan a miembros de la operativa MZ, capturados en el estado de Zacatecas. En el material se pueden apreciar a dos hombres de rodillas, miembros de la operativa MZ, quienes revelan detalles sobre sus actividades delictivas. Cabe destacar que en una fotografía compartida en las redes, se puede observar que fueron un total de cuatro sicarios capturados por el cártel de las cuatro letras, sin embargo, solo dos de ellos aparecen en el vídeo. ¡Háblame Recio! ¡Poli! ¡Poli! ¿Eres comandante? ¿Y qué te sientes con él? A ver, dame la cara tú. ¿Levanta la cara? ¡Sí! ¿Levanta la cara? ¿Cómo te dicen? ¡Gerry! ¡Gerry! Afirma. ¿Qué cargo tienes tú? Yo soy normal, como soldado normal. ¿Vicario? No. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo te dicen?